Música Muy bien Link, ahora que has pasado la prueba Es momento de que comiences a trabajar en la empresa de TH21100 Oh si, que bien, y cual va a ser mi primer trabajo Una serie de videos de parkour Oh, oh, ya se, del año se da la serie O mejor, la película Tu primer trabajo va a ser en la serie de fenónimos Pero que esa no era serie de fenónimos Si, era de fenónimos, pero tuvimos unos problemillas con él Y digamos que ya no está Así que tú vas a reemplazarlo en la serie de fenónimos Está bien Este güero pelo de vieja No tiene nada que hacer aquí Está mejor felónimos Felónimos Felónimos, tenemos que volver a buscarlo Tiene que regresar, si no se va a necesitar esto Este Álvaro, o sea, él no quisieron venir Nada más porque no hay novenos Si, ni lo quieren ver a este güero pelo de vieja Sí Un morrillo No, 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 no ¿Qué onda, pocha? ¿Vamos a empezar a grabar o qué? Sí, venganse, sí Para que entiendan, lo que quería grabar Ándale, ya, pues si no es que grabar, pásenla, ponenla Esperen, te dejo ir para una coca, ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Percogemos un longo camiño Para aplaudir a nuestra equipa Cantamos todos los dos héroes Voz de esta once príncipes Carnaval, carnaval Voz de esta once príncipes Carnaval, carnaval ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Ah, pues es que me acaban de correr del trabajo. No te preocupes, mírame a mí. Hace un año que no trabajo. Sí, pero... ¿O sea que no tienes trabajo? No. Pues los chavos esos andaban que quieren no, para que trabajen con ellos. ¿Cómo ves? Vamos, pues. Es chino, tengo muchas ganas de una coca, tú eres un mentiroso, y luego con ese intenso sol yo voy a ir a ver si hay una, porque tú eres un mentiroso. Pierdo tu tiempo, ya bueno, ¡ay! Hola, vieja. ¿Qué hubo chavos? Miren, ya ven que se van ahí de nenitas llorando. Ya les trajo el ritmo. ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Papá! ¡Pero me van a seguir pagando! ¿Es verdad? ¿Pero no te pagamos? ¿Cómo que no me pagan? ¡Ay, ven! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Me echan uno! ¡Qué bueno que ya estás! ¡Eso merece una fiesta! ¡Sí! ¡Una caserita de fútbol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El balón! ¡Ah, el balón! ¡El balón! ¡Sí, vale, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué no me quisieron pagar, eh? ¡Pues ahora tengo su balón! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Ah, aquí está! ¡Eh, agarré, agarré! ¡Voy a ganar! 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 Oigan, ¿no se les hace raro que Manueta no haya llegado las cocas? Es cierto. Señora, por favor, ábrame. ¡Quiero cocas! ¡Cocas! ¿Por qué nunca tengo mis cocas? ¡Voy a ganar! ¡Suscríbete! Tu primer trabajo va a ser que tienes que... ...dira. ¿Tu primer? ¡No! ¡Díese la cámara! ¡No! ¡Eh! ¡Máble a pocas! ¡No! ¡Llega más para acá! ¡Ok! ¡Regrésate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y grita más fuerte porque no te oyes! ¡Ya! ¡Aguien se quiere! 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 ¡Eres que es un lugar real! ¡Sí! ¡Aguien se quiere! ¡Papá, papá!